Y bueno, pues ahí hemos descubierto muchos perfiles, ¿no? Pepu Hernández, pues ha perdido todo lo bien ganado. Cuando alguien de su calibre aterriza en política, pues está muy despistado. Yo creo que no conoce la realidad de la ciudad, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está tocando. Bueno, es decir, le damos ahí un margen de cortesía, pero realmente... Yo creo que el pobre Pepu hizo lo que pudo. Ni siquiera defraudó, porque yo creo que la simpatía que tiene como figura entre los aficionados a Álvaro Nocesto, nadie esperaba presencia política por su parte. No, 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 efectivamente no. Tenía poca expectativa. Sí, la tenía. Bueno, el de Vox, pues a lo suyo, pues efectivamente. Él estaba a lo suyo. Oye, que tampoco es malo que haya un debate. No, 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 muy bien. No entras en otras peleas y vas a lo tuyo, tampoco es malo. Pero hay que recordar que es un debate sobre Madrid, sobre la ciudad de Madrid. Y bueno, pues dicho sea de paso, para mí, lógicamente, el que ganó ese debate fue Almeida. Almeida es un gran conocedor de la ciudad de Madrid. Es decir, yo lo he seguido en los últimos cuatro años muy de cerca y Almeida se ha pateado cada rincón de esta ciudad y además no solo eso, sino los sectores sociales. Entonces, conoce muy bien todo lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de Madrid en estos cuatro últimos años y lo tiene muy bien pateado. Entonces, un alcalde necesita saber, vamos, de pleno cómo funciona su ciudad y cómo late. Y yo creo que en este momento el que lo representa muy bien en el debate es Almeida. Saben muy bien lo que ocurre en Madrid en cada minuto y cómo ocurre. Con lo cual, bueno, pues para mí es el gran ganador de los otros. Bueno, Manuela Carmena en su línea de abuela maja. La dieron tortas por todos los lados. No sabía por dónde la venía. Tortas merecidísimas, por cierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!